Voy a partir a lo Carlos Bandoza. ¡Hola! ¡Hola a todos! Bienvenidos a La Repisa, un espacio que tiene Mesa Gráfica para las recomendaciones que nosotros tres queremos hacerles a ustedes de obras que no pueden faltar en su repisa. Estamos con Carlos Bandoza, periodista, youtuber y rostro de Mesa Gráfica, y Camilo Bandoza, fotógrafo, rostro y youtuber. De Mesa Gráfica. Entonces, cada vez que tú lo indicáis, tomatecito. Sí, estamos tomando aquí agüita. Yo tomo agüita de manzanilla en mi tazón. ¿Qué tazón? Mi tazón de Superwoman. Bueno, yo soy Carlos Rodríguez y soy una persona muy importante. Y en el capítulo de hoy, partamos con... Siempre, al inicio del programa, vamos a poner temas relevantes. Relevantes para hospedes en sus casas, frente a sus computadores, escuchándolos. Sí, más relevante. Sí, tenemos una anécdota. Como el video deluxe. No, 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 una anécdota. Es una gran noticia, es algo importante. Es algo importante que ocurre acá. Sí, nosotros grabamos... Es que yo soy un... ¿Un qué? Un escéptico. Un escéptico. Bueno, es que yo no estuve. Yo no presencié tal evento. Bueno, este programa, que usted está viendo en este momento y está considerando que es muy genial, se graba en las dependencias de Taller Holanda. Ajá, exacto. Taller Holanda... Estamos solo los tres acá. Estamos solo los tres. ¿Cómo definimos Taller Holanda? Como un centro cultural de los hermanos Rodríguez. Ya, y no, pues si tú trabajeras... No, pero es de ustedes. Yo soy un apéndice. No, me sabrías que es un apéndice. Yo soy un apéndice. Bueno, y en este lugar pasan cosas sobrenaturales. Sí, yo creo que esa es la razón por la cual Carlos Duesa trabaja acá. ¿O no? Sí. De todas maneras. De todas maneras. Diver vino a trabajar con nosotros. Loco. Yo quedé pal hoyo cuando sube esto. Ya, conté polo, conté polo. Pero ¿por qué no estaba ahí presente para verlo? ¿Viste? El destino no quiere que sepa la verdad. La verdad está de este mundo. Y de los otros mundos. No. Sí. En este mismo lugar, aquí, donde ustedes se encuentran, observando los talleres holandas, estábamos en el lanzamiento de Terusiria y el Lodo. Sí. Preparando el lanzamiento. Sí. Yo estaba con Mendoza. Sí, yo estaba trabajando allá atrás, en el final, en el fondo. ¿Qué estás haciendo? Bueno, allá tengo mil lugares, mil locaciones. Con mi accesorio. Y yo estaba ordenando cajas porque íbamos a hacer el lanzamiento de Terusiria. Yo fui a ediciones. Y estaba el parlante prendido con el que hacemos las presentaciones de los libros. Sí. Que es un parlante que compró Miguel Ángel Ferrada para hacer karaoke frente al espejo. Y que nosotros se lo pedimos prestado cada vez que queremos lanzar un libro. Y empezamos a escuchar ruidos. ¿Tú escuchaste los ruidos? Sí, yo lo escuché allá. De hecho, igual en la oficina donde estaba trabajando yo, está bien atrás. Porque estaba ahí en un patio. Y después aquí en el espacio donde estaba yo. Y escuché el... La, 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 la. Y dije... ¿Cómo definirías tú el ruido que escuchaste? ¿Un canto gregoriano? No, fue un canto gregoriano. Un canto gregoriano. Un canto a la vida, un canto al amor. Y fue... No, había... Fue un cabre chico gritando. Era un cabre chico. Era un cabre chico. Un cabre chico que agarra un micrófono. Que está ahí y es como... La, 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 la. Como que prueba uno, un dos, un dos. Pero un cabre chico que va a decir... Yagoteando. Yagoteando. La yagota. Bueno, resulta que yo soy muy escéptico respecto a esas cosas. Y soy cobarde. Pero me parecía tan natural lo que estaba pasando que no me dio miedo. Porque nunca pensé que estaba ocurriendo algo sobrenatural. Y yo estaba preocupado porque la Verónica, mi hermana, estaba haciendo clases en ese momento. Entonces fue como... ¡Ah, hay que callar a ese cabre chico! Porque como dice... Yo lo escuché desde allá. Alguien dijo como... Vámonos a callar al cabre chico. Mi mamá. Tú mamá. No la voy a imitar. Bueno, por respeto a ella. Pero ella exclamó a la callar a ese niño. En su toro característico. Y yo corrí. Corrí. Y me encontré con el parlante. Y entonces... Y tú pensabas que realmente... Había un cabre chico. Porque se venía en lanzamiento. Era un evento abierto al público. Familiar. La puerta, al parecer, estaba abierta. Sí. Entonces era posible... Era posible que algún niño... Y de hecho estaban esperando a que llegara Andrés, que era el autor de Música y el Lobo. Y Andrés tiene un niño, un hijo, de cuatro años. Entonces era muy posible... Yo pensé que era Domingo. En cualquier momento iba a llegar Domingo, de cuatro años, iba a entrar. Entonces tú pensaste que era Domingo. Sí. Y yo entré y el parlante estaba solo. Que eso no hubiera tenido nada de extraño porque alguien receptivo como yo hubiera dicho... El niño se fue. Claro. Pero había un niño gritando. En el micrófono. Y estaba el parlante y los dos micrófonos arriba. Un micrófono. Y no era como el sonido de acople. En verdad era como... No era un sonido de acople. Era un cántico. No era un sonido de acople. Sí. No. Y de hecho entonces yo pensando... Pensé como Mendoza. Y separé los micrófonos. Y seguían sonando. Y después dije... Ah, es que quizás está muy cerca del muro. Y hay algo al otro lado que le hace interferencia. Claro. Los alejé del muro. Y seguían sonando. Entonces, muy urgido. Todo esto muy rápido porque estaba mi hermana haciendo clase en la pisa al lado. Lo apagué. Ya. Y lo volví a aprender. Y el niño seguía gritando. El niño nunca se cayó. Bueno, brilló. Brilló. Y yo llegué media hora después. ¡Media hora después! ¿Por qué? Ahora, yo no sé por qué estamos contando esta historia. Pero lo que más me interesa a mí, por lo cual, yo estoy contando esta historia. No sé por qué ustedes quieren que cuente esta historia. Es porque... Es porque... Tú dijiste que la querías contar. Si usted tiene... Y esta es como, misterio sin resolver. Si usted tiene alguna pista que nos pueda ayudar a resolver este misterio... Loco, en verdad, mandenos un mes. No, 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 no. Ustedes, déjenos acá abajo en los comentarios historias similares. Dipper, me encanta, me encanta leer esas historias. Dipper necesita... Si usted viera una experiencia paranormal así, similar, y si están viviendo ahora, invítennos, por favor, para verlo. Invíten a Dipper y invóquennos. Invóquennos. Vamos a ir con nuestras cámaras y vamos a hacer otro programa que va a ser como cazadores de fantasmas y otro riposte. Vamos a flaytear los otros programas. Increíble. Así que, por favor, si usted tiene experiencias similares, cuéntenos para sentirnos acompañados. Y si es que ocurre algo extraño en alguno de estos videos, ya lo sabes. Porque tú ya conoces la verdad de Taller Holanda. Estás en la revisa. Amigo Camilo, ¿qué nos trajiste esta semana para que...? No, eso es muy feo, lo pongamos en la revisa. Para que lo pongamos en la revisa. Yo sabía, yo sabía que iba a fallar. Pero creo que hay que poner en la revisa un esencial. Y un esencial que también me va a servir. Oh, es que nacionalista el gallo, pero... El chauvinista. El chauvinista. Me cargué por esa cuestión. Pero me gusta mucho que Daniel Villalobo sea chileno. Porque también es el autor de este libro. Que creo que es muy faltable en la revisa. Y está en mi revisa. Y es relativamente nuevo. Es El Tren Marino. Se llama. ¿Por qué me gustó mucho este libro? Aparte, porque el día en que me lo leí, me lo había comprado en la furia del libro. Y cuando lo leí, fue de esos libros que no me pasaba hace rato. Que esos que los tenís que terminar. De un viaje. De un viaje. Me empecé a las 8 de la noche y terminé a las 3 de la mañana. Y fue... Fue como rica la experiencia. Esa cuestión de que... A lo más me empecé a ir a una pausa para ir al baño. ¿Hacer qué? No sé. Si era largo, iba con el libro. Porque me lo terminé. Había que seguir leyendo. Pero... Sí. ¿Por qué hiciste eso? ¿No? Pero no me limpié con el libro. ¿Qué les pasa? Yo soy un lector del año asumido. Pero me encanta. Sí. Y... No, pero es un libro exquisito. Me encantó el Tren Marino. Yo creo que no lo pasaba también hace rato con un libro. Que más encima me mezcló una... ¿De qué se trata? Me mezcló varios sentimientos. ¿De qué se trata? De hecho, entra como en la línea de mesa gráfica cuando incluso partimos. Porque es la historia de una ilustradora. Que se relaciona con un libro que está maldito. ¿De qué se relaciona? Se relaciona con un libro. Porque al final el libro es una entidad. El libro es muy protagonista. Es un libro ilustrado por un gallo así de añejo. Que realmente empezaron... No, no es por hiter. Pero... Pero empiezan a desaparecer niños. Y de alguna manera estos... Sí, empiezan a desaparecer niños. Elegiste esto por el niño tallero. Sí, también. Porque viste, estamos muy ad hoc con el terror. Está muy ad hoc. Sí. Como viste, también. Este es algo crimen. Y eso la embarca en una lectura de saber por qué. Que este libro podría ser el causante de que estén desapareciendo niños. Y eso inevitablemente la va a llevar a relacionarse con una niñita. Pero basta. Estás haciendo una relación muy buena. Ya va el frego. ¿Qué? Que está bastante. Está bastante. No le dije nada. Y bueno, a ver qué va a pasar. Y se van a meter en unas aventuras que van a ser... Mira, de hecho yo creo que este libro tiene como... Se debía en dos capítulos. O sea, en dos libros. Como libro uno, libro dos, digamos, adentro. ¿Cuál es mejor? No, no, ninguno es mejor. Porque de hecho como que el uno termina en un cliffhanger. Y entonces es como... ¡Loco! Hay que seguir leyendo, ¿no? Y de hecho como que... A mí me pasa con esto que es cuando digo... Porque tiene toda la historia de... Nos interesan los personajes y después pasamos a la acción. Como pura acción. Como que te involucra un poquito con los personajes. Y después incluso se pone como una película de Michael Bay. Es un libro medio cinematográfico. Incluso es lo que me hace decir que de repente... Michael Bay no sería tan penca. Si es que en verdad se diera tiempo de desarrollar sus personajes. Porque sus películas al final se tratan de las explosiones. Que hasta ahí como que se les olvidan los personajes. El problema no son las explosiones. El problema es que son solo las explosiones. Sí, se les olvida que tiene gente en la película. Y en cambio acá no. Acá la aventura, el llamado a la aventura ocurre. Y después la aventura... O sea, después tenía aventura. Después tenía aventura y estos personajes... Les van a pasar cosas. Van a evocar sentimientos oscuros. Van a... Se van a relacionar con la historia oscura de Chile también. Y con la oscuridad, no sé, de... Mitológica incluso. Porque acá hay algo que es paranormal. Y tenemos que descifrar. ¿Es paranormal? O no. Es paranormal. Claro. O siempre estuvo. O lo paranormal siempre estuvo. Y más encima tiene como un Daniel Villalobos verso. Porque de alguna manera se relaciona con el sur. ¿El Villaverso? El Villaverso. También vean la película El Club de Daniel Villalobos. Que en el guión percibo... Daniel Villalobos es mortal. Eso. ¿Recomendado entonces? Súper recomendado. El Tren Marino. Una novela para estar en la revisa. El Tren Marino. Eso. Gracias a la ley. Oye, Carlos. Y tú. Tú. ¿Con quién nos vas? Carlos. ¿Cuál es la palabra que es esa? Delictar. ¿Con quién nos vas a delictar? ¿Qué es eso? Mal. Algo del testo. Yo los voy a delictar con esta película de animación japonesa. ¿Se vea, no? Sí. Bueno, ahí va a estar la imagen. La caratula. El Viaje de Chihiro. ¿Y el nombre original es japonés? ¿Cómo es? Sentu Chihiro. Sentu Chihiro, Carlos. No tengo idea, ¿cómo se llama? Así se llama. Sentu Chihiro. El Viaje de Chihiro. Sentu Chihiro. Sentu Chihiro. Es Dentsu. Dentsu. Toho. No, eso es otra cosa. No, o sea, no. Es como la pregunta. ¿Por qué no quieres hablar hoy día del Viaje de Chihiro, Carlos? Puta, porque me encanta esta película. Es una película increíble. Es mi película. Yo creo que es mi película favorita de Miyazaki. De Estudio Ghibli. Que es como el estudio de animación japonesa simil a Disney, pero en Japón. ¿Por qué es distinto? O sea, ¿por qué es similar? Porque tiene como muchos clásicos y sus películas son muy populares. Y como que todo lo que hace es bueno. Y todo lo que hace es bueno. Es muy buena calidad. Yo no he visto todo lo que hace, pero he visto como varias. Varios ya como clásicos. Y esta es mi favorita. Y descubrí hace poco que es mi favorita. Yo la compré sin tener conciencia de que era mi favorita. Y no sabía por qué la había comprado en realidad. Pero como que la vi hartas veces y como que no me llegó tanto como me llegó ahora. La última vez que la vi... ¿Y qué crees tú que pasó? La vi la semana pasada. ¿Eres intentando? Yo creo que crecí. No, de verdad. ¡Que crezcan primero, después la vi! ¡Ah! ¡Ay, pendejitos viendo esto! No la van a entender. Pero mira, el viaje de Chihiro trata sobre Chihiro, que es una niña de 10 años y que es muy mimada, muy egocéntrica. Y que sus padres al principio de la película le dicen, Chihiro, nos vamos a cambiar de casa. Y la película empieza en el viaje. En el viaje que hacen sus papás en el auto. Y ella va atrás haciendo berrinche y no sé qué. Y en un momento se pierden y se encuentran con un túnel. Ellos se bajan del auto y atraviesan ese túnel. Y llegan a un lugar muy extraño que es como un pueblo fantasma. Y un pueblo que está todo preparado para un festival gigante. Y hay muchos puestos de comida con la comida servida, pero no hay absolutamente nadie. Los papás se sientan ahí y empiezan a comer. Y Chihiro, esta niña de 10 años, tiene como el mal presentimiento de, no, mejor no voy a comer esta comida. Y los papás empiezan a comer la comida y los papás se convierten en cerdos. ¡Spoiler! No, no es el comienzo. Ya con cinco minutos. Se convierten en sancho. Sí, yo la vi. Y la cosa es que es una escena como grotesca. La que va a buscar a sus viejos y los ve convertidos en unos chanchos así comiendo. Y cochinos, así como con toda la comida. ¡Chancho cochino! ¡Chancho cochino! ¡Chancho cochino! La cosa es que llegan como a este mundo que está habitado por seres mágicos y dioses. Y finalmente el banquete era para ellos. Era para estos seres mitológicos mágicos. ¿Lo trataste final? No, no conté final. Pues es el principio. Es el principio. Y al final todo era el banquete era para ellos. Y esa es la gran preocupación. La recepción. Sí, sí. Y eso es lo que entendió recién ahora. Hay que crecer, hay que crecer para comer. Comer para crecer. ¿Por qué te llega? ¿Por qué te llega? ¿Qué hay? Bueno, la cosa es que después esta niña tiene que salvar a sus padres. Tiene que recuperarlos trabajando en un baño público para dioses y para seres mágicos. Y es una niña que está muy acostumbrada a que le hicieran todo su gusto. Entonces, como que ella tiene que aprender a que, no, para conseguir las cosas tiene que esforzarse. Entonces yo creo que es una gran metáfora de la vida, el crecimiento y finalmente como la vida laboral. Y me gusta mucho porque de repente ella, cada vez que logra algo, como que tú lo ves en su expresión. Como que ella sonríe, como que ya lo logra. Y al final la niña se transforma, hay todo un camino que la lleva a transformarse en una persona totalmente distinta. Y eso en una película animada para niños, encuentro que es muy valioso. Muy valioso, muy valioso. Yo diría que es una deslumbrante Popeya, una fábula mágica. Ni siquiera sabemos quiénes son, lo que es. Incluso te obliga a permanecer con la boca abierta y los ojos como luna. Yo diría eso. Si fuera Tonia Pagalleja o si fuera Joaquín R. Fernández. Yo creo que también es... Eh, sí, se puede decir eso. Como luna. ¿Qué le parece a ti? A mí me encanta, yo también la he visto, también creo que es de las favoritas. Yo tengo, ahora aprecio su mano, no que arriba, pero que también son... No se mueve. No, pero dime que esa, no, dime que esa se podía dejar pasar. Ah, no. No, bueno, ya. Me gusta más la princesa de Moronoke, pero Shihiro creo que es como la maldés del estudio Giggly. Creo que es una película, o sea, aquí Giggly se da al mágico, al chancho como estos chanchos que comen. Porque aquí sí que está mágico todo y está, creo que también, como siempre rescatan algo de ellos, de su identidad. Porque al final uno las ve, y si bien son un estudio grosso como Disney, que incluso Miyazaki es muy fan de Disney, siguen siendo muy japoneses. Entonces tienen una visión que uno como occidental tiene que buscar dónde me encuentro yo como occidental en una historia muy japonesa. Porque al final... A mí me pasó eso, yo la vi Shihiro. Pasa mucho, mitología, los yokai... Ya me encuentro que cuesta verla al principio. O sea, tenés que insertarte como en el mundo y... Sí, y después hay como que entregarse también. Entregarse. Ahí uno se da cuenta como del nivel de expectativa gringa que uno tiene. Sí, sí. Como que uno te plantean algo y uno al tiro se adelanta de una forma súper gringa al relato. Sí, porque tratáis de adivinar qué va a pasar. Y eso, en este tipo de películas hay que dejarse llevar porque... Por ejemplo, la película se llama el viaje y como que tenés que recorrer hacia dónde va a ir esta cosa. Sí, po. Y siempre los viajes son turbulentos. Hay dos personajes que son ríos. ¿Cachai? Que los personajes representan ríos. Representan ríos. Entonces, como la primera vez que la vi dije, ¿qué es esta cuestión? Y esta cinta fue ganadora del Oscar a Mejor Película de mi Má. Y se ganó un oso de oro en el Festival de Berlín a Mejor Película. Y está hablada en español. Con crema más que lea Berlín. Sí, sí. No, pero tiene esa... Esa película está en mi revista. Sí, no, y en verdad está muy buena. Es una película que yo vi a una edad que no me dio para entenderla muy bien. Y que tengo muchas ganas de verla, ¿no? Es que repetísele, sí. Es una buena. El viado de Shihiro, nos puede faltar en tu repisa. Y tú, Alfredo, ¿qué trajiste a la repisa? ¡Qué buena pregunta! No, yo traje... Ese fue el niño. El niño te pregunto. ¡No se burlen! ¡No se burlen! Actividad paranormal. Está pasando los trapos. Yo, en este capítulo de la repisa, quiero recomendar un libro. Voy a recomendar a Kino. ¿Ya? Recomendar a Kino es como casi estúpido. Porque Kino, por un lado, es muy, muy conocido. Sobre todo por su obra más alta. Es muy estúpido. Y por otro lado, además de todos conocerlo, todos sabemos que el nivel de Kino es altísimo. Entonces, como que lo que agarrís de Kino... Claro, va a ser bueno. De todas maneras, de Mateo. Exacto, ¿cachai? Entonces, pero yo quiero recomendar de Kino específicamente este libro. ¿Ya? Que es el Déjenme Inventar. ¿Por qué recomiendo este y no recomiendo Kino en general? Bueno, porque... Pasa que este libro es el libro, el primer libro de Kino que llegó a mi casa después de Mafalda. Mafalda hubieron siempre. Nunca estuvieron todas. Pero habían tres o cuatro libros, dos o tres libros de Mafalda. Y llegó un día, este libro, y yo, muy chico, desde que he tenido menos de siete años, me obsesioné con él y era un libro que yo ojeaba mucho. Y que la mayoría, muchos chistes yo no los entendía. ¿Este es este libro? ¿Es el mismo libro? No, este lo conseguí yo después y fue como, ya, me lo tengo que comprar, ¿cachai? Muchos de los libros no los entendía. Muchos de los chistes no los entendía. ¿Cómo se giro? Como chiquiro, ¿sí? No, pero es que... Bueno, sí, pues esto está bien relacionado con chiquiro. Este libro, en comparación con otros de Kino, yo siento que tiene un factor surrealista súper, súper fuerte. Ya, tiene por un lado es súper surrealista y por otro lado, además, tiene como muchas metáforas de cosas más bien adultas que son más complejas y que él las maneja de manera muy chistosa. Entonces, yo siento que es como el libro más freak que le he visto a Kino, ¿cachai? Que los otros libros que yo he agarrado dentro de, es como más similar a Mafalda. Perfecto. Pero acá yo leo este humor, no la línea, porque en la línea tú la mirás y decís, esto es Mafalda. Pero veo este humor y no reconozco Mafalda acá adentro. Bueno, ¿cachai? Esta cuestión se aleja mucho, mucho. Yo reconozco mucho, yo lo estuve vejeando hace poco porque yo no, nunca lo había visto. Creo que lo vi, vi algunas de estas viñetas en la exposición que hicieron de Kino en el campo. Ya. Y algunas las reconocí. Pero ¿sabes qué? Reconozco algunos, tiene muchos ejercicios gráficos, como ocupando el lenguaje del dibujo. Sí. De maneras muy creativas. Y es lo que haces tú en sentimientos, muchas ejercicios de sentimientos. Sí. O sea, quizás haya una influencia de eso en sentimientos, a otro nivel, por supuesto. Pero claro, pasa que al final lo que más me gusta es que si bien yo como cada hora chico lograba entender una aventura en cada una de sus viñetas, yo nunca lograba, lo que no fue hasta grande que lograba entender, era de lo que realmente estaba hablando. Ajá. ¿Cachai? Este socio desconstructivista. Sí, sí, este socio de constructivismo. Sí, ¿cachai? Entonces habla mucho, este libro habla caleta de sexualidad, habla caleta del ser, ¿cachai? De como de la existencia, de lo que no es, ¿cachai? Hace muchos chistes con las cosas que no son y con el... Hay esta tira de un solo gallo como pensando, como lo que está entre las caezas de nosotros, digamos. Sí, yo lo sigo mirando y sigo quedando, más allá de jajaja que chistoso, me quedo mucho, muy pegado pensando con las viñetas de este libro. Sí, esta es una de mis favoritas, no se la a ver, imagínensela. Sí, tú logiaste, ¿verdad? Sí, logié. ¿Y te pareció que no era lo mismo de siempre o no? No, para nada, para nada. De hecho me acordé también que ese libro y otros de aquí no, que eran como los individuales, que de repente hay unos que son bien políticos también, estaban en un taller literario que fue cuando estico, de la Jacqueline Balcelso, una escritora, que es bacán. Y sí, pues y ahí me acuerdo también, ¿sabes qué? Como me recordó cuando contaste ahora recién, que también a lo mejor logié de cada uno de los chicos y como que te vais por los dibujos, la secuencia, pero no te almáis, pues no te almáis la talla cuando, por ejemplo, hay una que el gallo se mete dentro del escote y es como un astronauta navegando y al final se quiere meter dentro de las petugas de la secundaria, porque hasta ahí esta cuestión no la veís cuando no la castáis de cada uno de los chicos. Sí, hace una serie de metáforas con enchufes, machos y hembras, respecto a la sexualidad. Es un pobo. Sí, no, es, yo siento que es el libro de Kino que yo le recomendaría a alguien que no le gustó Mafalda, que yo creo que no existe. Pero si a alguien no le gustó Mafalda y dijera, no, yo le digo Kino, no me gusta Mafalda, yo le diría, prueba con esto. Leé este. Porque creo que es un sabor muy distinto. Loreal, mira. ¿Y lo viste? Oye, ¿qué te parece el programa de hoy? La firme. No voy a decir nada. Ay, no, no. No. Demasiadas en directas sexuales, Pedro Rodríguez. ¡No! Demasiada risita, demasiada risita. ¿Qué te pareció el programa de hoy? No te voy a recomendar este, porque si no le voy a encontrar, le voy a encontrar súper porno. No, pero. Sí, loco. Es culpa de Kino. Es culpa de Kino que tiene una segunda lectura sexual a todos. No le hagan caso a las veces a este loco. Ni en las relaciones de su mente. Yo no hice ninguna relación con la película. Yo solo hice con las cosas que ustedes dijeron. Creo que es muy beneficio. Acá hay un capítulo como medio oscuro igual, de terror y como con perversiones parecidas, o como perturbaciones en las fuerzas. Es culpa del niño. Es culpa del niño. Si alguna vez usted tiene un problema y que no sabe cuál es su origen, culpa al niño. El niño de taller. Eso. ¿Nos despedimos? ¿Querés decir algo antes de terminar? No. No. Quiero dejar un momento de silencio a ver si se escucha algo, si la cámara y el micrófono capta algo extraño. Parece que no. A lo mejor usted, espectador, estimado espectador, después de que esté editado esto, lo va a escuchar. Va a escuchar. Eso. Un canto. Vamos a hacer un llamado al pasado y les vamos a contar que estamos preparando una gala de avant primer de la repisa. Y cuando usted vea este video, la gala ya va a haber pasado hace tres semanas. Es solo para contarles que no lo invitamos y que estuvo increíble y que busque las fotos en Facebook y en las redes sociales. Eso. ¿Nos despedimos de la producción de semana? Sí. ¿Sí? Sí. Nos vemos. Díganle algún mensaje a la gente. La gente está esperando. ¿Qué quieren? Que les digamos que nos vemos. Ojalá que en su repisa empiecen a aparecer también cosas que les recomendamos o también empiecen a comentarnos qué cosas tienen en su repisa. Así que yo creo que eso creemos comunidad. Porque quizás en una... Están estas obras en sus repisas. Comenten abajo. Eso. Eso. Y comenten abajo qué obras están. Sí, porque si les gusta quizás a futuro y si la repisa permanece vida, quizás en el futuro podamos tener en una repisa algo que también tienen los espectadores. Así que... Sí. Eso. Así que todos invitados a comentar, a recomendarnos. Cuéntenos si alguna de estas obras ya las leyeron, las vieron. Y nos vemos la próxima semana. ¿En dónde? En el único programa que te repisa. La repisa. Salud. Con manzanilla. Y escuché el la, 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 la. Voy a hablar del baño y el tren marino y yo me imaginaba... En el próximo episodio de la repisa. Puta, la weá, así no se puede trabajar, tu weón. ¿Qué les he dicho yo en los celulares? Esta weá está duro de todo, marido. ¿Quién sufre gritando después? ¡No se puede trabajar! Fala, la weá. ¡No se puede trabajar! ¡Ja, esta la weá! ¡Nos vemos! Gracias.